Muy buenos días, se me escucha bien, que tal, como están queridos hermanos, los que están presentes hoy y también quiero saludar a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, escuchándonos y también a las personas que por primera vez nos están siguiendo y bueno, mi deseo para ellos es que el Señor pueda hablarles a través de su palabra. Hace domingos que comenzamos una serie llamada La Trampa de las Ofensas y hoy quiero, en esta mañana, hablarles de un tema importante. El tema de esta mañana que voy a hablarles es cómo perdonar y por qué perdonar. Y cuando hablo de perdonar, no estoy diciendo de ir a pedir perdón a otro sobre el cual yo lo ofendí o le hice algo que lo dañó. Estoy hablando de yo perdonar a alguien que me ofendió a mí. Y saben, quiero que en esta mañana nos hagamos, antes de empezar el mensaje, nos hagamos las siguientes preguntas. Quiero que nos preguntemos lo siguiente. ¿Recibirías en amor a alguien que te traicionó, te falló o te hizo un daño bastante grande antes de ser creyente, pero ahora cree en el Evangelio igual que tú? ¿Estarías dispuesto a perdonar a esa persona? ¿Estarías dispuesto a recibirlo como un hermano en la fe? Saben, para Dios el perdón es algo crucial e importantísimo. Sabes, el Espíritu Santo consagró en la Biblia a un libro entero sobre el perdón. Sabes, la Biblia tiene 66 libros, pero sabés, el Espíritu Santo separa un libro que habla puro y exclusivamente de la responsabilidad espiritual e individual que tiene cada uno de nosotros en perdonar. Y sabés, ese libro es una carta. Es una carta breve, muy cortita, escrita por el apóstol Pablo. Y no solamente esa carta nos enseña la responsabilidad de perdonar, sino que lo enseña de una forma muy especial. No lo hace a través de un principio, no lo hace a través de una parábola, ni tampoco lo hace a través de una ilustración, sino que lo hace a través de una situación real. Una situación de discordia entre dos personas. Y Pablo, a través de esta carta, intercede para que se provoque la reconciliación entre una parte afectada y otra que lo afectó. Y estoy hablando de la carta del apóstol Pablo Filemón. Quiero invitarlos a que vayamos a la carta del apóstol Pablo Filemón. Y sabés, en esta carta vamos a ver que hay dos personajes claves. Dos. El primero de ellos se llama Filemón. Versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2, y a la amada hermana Pía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón. Sabés, Filemón era una persona gentil, que vivía en la ciudad de Colosas. Él se había convertido a través del ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Fue instruido, fue discipulado por Pablo. Vemos que él vivía en su casa junto a Pía y Arquipo, que posiblemente eran su esposa en primer lugar y después su hijo. Y vemos que en su casa se reunía parte o la iglesia en su conjunto de Colosas. Ahora, esta carta nos muestra que Filemón, aparte de ser un miembro importante de la iglesia de Colosas, de prestar su casa, vemos que era una persona degenerada. ¿Por qué decimos esto? Porque como mínimo tenía un esclavo en su propiedad, como vamos a ver después, que se llamaba Onésimo. Ahora, ¿sabés? La palabra de Dios nos dice que este hombre tenía características muy importantes en su carácter. Nos dice el versículo 5 que era una persona que tenía amor, un amor y un interés hacia la persona de Jesucristo y hacia todos los santos. También nos dice la palabra de Dios que era un hombre que tenía conocimiento de Cristo y lo compartía con los demás. Pero lo que más me gusta es el versículo 7. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sabés? Filemón era una persona afectiva, amorosa, que se dedicaba a conformar, a afirmar los corazones de los santos. Estimulaban amor. ¿Sabés? La palabra Filemón, si tenemos que traducirlo, significa bondadoso o afectivo. ¿Sabés? Filemón era eso. Era una persona que rebosaba de bondad, confirmando el corazón de todos los hermanos, animándolos, fortaleciéndolos. Pero tenemos la contraparte de Filemón en esta carta. Y ¿sabés? La contraparte también es un gentil. Pero ¿sabés? Un gentil de la casta social más baja. Era un esclavo. Se llamaba Onésimo. El amo de él era Filemón. Pero ¿sabés? Onésimo cometió un error. Se fugó de la casa de Filemón. Y no solo se fugó, posiblemente en su fuga, también le robó a Filemón. Porque vemos que este hombre, Onésimo, que estaba en Colosas, se dirige a la ciudad de Roma en su rey fugitivo. Ahora, nosotros tenemos que pensar que si Onésimo tuvo que llegar a Roma, tuvo que trasladarse de alguna forma. Entonces yo pienso que posiblemente le haya robado un caballo a Filemón, un medio de transporte. Y no solamente eso, por ahí le robó hasta vestimentas caras a Filemón. ¿Por qué? Porque la vestimenta de un esclavo era fácil identificar. Ahora, para camuflarte en Roma, tenés que vestirte distinto. Ahora, vemos que este esclavo Onésimo se encuentra en Roma ¿con quién? Con el apóstol Pablo. Pablo estaba atravesando su primer encarcelamiento en Roma. No sabemos cómo llegó a la presencia de Pablo, pero vemos que a través del ministerio de predicación del Evangelio de Pablo, Onésimo se convierte. Se convierte en hijo de Dios, arrepiente, hay un cambio total en su vida. Y ¿sabes? En esta mañana quiero ver cómo Pablo intercede para que Onésimo, siendo ahora un hijo de Dios, se reconcilie con Filemón. Versículo 8. En adelante dice lo siguiente. Por lo cual, está Pablo hablando a Filemón, dice, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Versículo 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Saben? Acá el apóstol Pablo le ruega a Filemón, apelando al amor, no a sus títulos y credenciales apostólicas. Eso nos habla de la humildad de Pablo. Vemos que intercede, le ruega a Filemón por su hijo Onésimo, al cual engendré mis prisiones. Cuando se refiere a hijo, vemos el afecto de Pablo. Está tratando a Onésimo como un hijo espiritual, un recién nacido. Y ¿sabes? Le está pidiendo a Onésimo que lo reciba en su casa. Y el versículo 11 es interesante, porque dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Saben? De alguna manera, ese esclavo fugitivo se había convertido útil para Pablo. Pero ¿saben lo que más me impresiona de este versículo 11? Es la siguiente expresión, a ti y a mí nos es útil. Lo que acá está diciendo Pablo es que Onésimo se había convertido útil en la obra de Dios para él y por extensión también se había convertido útil para quién? Para Filemón. Y ¿sabes? Acá vemos el principio de lo que es la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, queridos hermanos. La Iglesia es un cuerpo que está unido. Así como el cuerpo humano tiene ligamentos, conjunturas, tiene nervios, tiene parte muscular, tiene parte ósea, tiene órganos, ¿sabes? El funcionamiento armonioso de cada parte del cuerpo conforma una unidad, el cuerpo humano. ¿Sabes? La Iglesia es igual. Y ¿sabes? Todo lo que se hace en la Iglesia afecta a todos. ¿Y ¿sabes lo que está diciendo acá Pablo? Pablo está diciendo que Onésimo serle útil y provechoso a él directamente también lo está haciendo con Filemón. ¿Y sabes? Eso pasa en la Iglesia. Cuando Rubén Gómez le es útil a Iván, le es provechoso en lo espiritual, ¿sabes? Por extensión lo está haciendo conmigo también. Esa es la Iglesia de Dios. Somos un cuerpo, somos una unidad hermanos. ¿Sabes? Cuando hay un hermano que perdona a otro hermano a la ofensa, su perdón también se está extendiendo a mí. Pero es algo de lo triste que cuando pasa lo contrario y se actúa mal, cuando un hermano ataca al otro o no lo perdona, por extensión me afecta a mí también. Pero ¿saben? Versículo 11, lo más lindo que todo que acá vemos de Pablo, es que Pablo usa una retórica muy inteligente. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes? La palabra Onésimo significa, si tenemos que traducirlo al castellano, útil o provechoso. Y ¿sabes? Acá Pablo le está diciendo a través de un juego de palabras a Filemón, Filemón, ¿te acuerdas de aquel que se llamaba útil, pero que en la práctica no hacía honor a ese nombre, sino porque era un inútil? Quiero decirte que útil ahora se convirtió y practica haciendo honor a su nombre porque me es útil. Tremendo juego de palabras. ¿Y sabes? Eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos transforma, cambia nuestra posición, cambia nuestra realidad. ¿Sabes? Cada uno de nosotros podemos decir antes de conocer a Cristo que éramos un Onésimo. Éramos poco provechosos para el reino de Dios. Éramos inútiles. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en capítulo 3, capítulo 3 de Romanos, versículo 12? ¿Se acuerdan? una declaración donde Pablo hace una denuncia de lo que es el hombre natural sin Cristo. Dice, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Sabes? Lo que está diciendo acá Pablo es que somos inectos espiritualmente hablando antes de conocer a Dios. ¿Y sabes? Esa palabra inútiles es el equivalente a un término hebreo que apelaba a la imagen de la leche cortada. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad por accidente de tomar leche cortada. ¿Es rica? Es vomitivo. Porque cuando la leche se corta empieza a tomar un sabor agrio y rancio. O sea, la leche cortada no sirve para nada. Ni para hacer mantequilla, ni para hacer queso, ni para hacer crema. Y menos para consumo. ¿Sabes? Así éramos cada uno nosotros antes de conocer a Dios. No éramos útiles. Éramos poco provechosos. Pero ¿sabes? Dios nos transformó. Dios nos transformó. Y hoy somos útiles en el reino de Dios. Por la gracia de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo. Yo sé que el apóstol Pablo también se sintió como Nésimon en un momento de su vida. ¿Se acuerdan cuando Pablo en primera de Timoteo? Capítulo 1, versículo 12 al 15. Él dice que da gloria a aquel que le tuvo por fiel. Dice, poniéndome en el ministerio. ¿Sabes? Poniéndome, haciéndome útil, dice Pablo. Haciéndome útil en el servicio a él. Dice, habiendo yo sido antes, dice, blasfemo, injuriador, perseguidor. En pocas palabras, siendo un inecto, un inútil. Y después concluye diciendo palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino y murió por los pecadores. Por los inútiles. Por los inectos. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. ¿Sabes? Todos fuimos onésimos. Pero por la gracia de Dios, Dios transforma a un inútil en alguien útil. ¿Amén? Pero ¿saben? Prosigue la palabra. Versículo 12 dice. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Si pues, dice, si tú pues, recibele como a mí mismo. Versículo 17, fíjese lo que dice, algo parecido. Dice, así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. ¿Saben? Estos dos versículos parecen que dicen lo mismo. Pero, ¿saben? No es tan así. En versículo 17, la reina Valera lo traduce como recibele como a mí mismo. Se puede traducir como acéptale como si fuese yo mismo. Pero, ¿saben? En el versículo 12, la traducción de la reina Valera por ahí no es la más descriptiva, la más ilustrativa. O sea, si vamos al original de esta carta en griego, vamos a encontrar que la traducción es otra. Y me gusta mucho cómo lo traduce la Biblia de las Américas. A este mismo versículo 12, fíjense lo que dice. Y te lo vuelvo a enviar en persona. Es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Sabes? La nueva traducción viviente dice lo siguiente. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¿Saben? ¿Saben por qué Pablo hace esta declaración? Porque Pablo sabía lo duro que era la ley romana. Sobre todo para los esclavos. ¿Sabes? La ley romana le daba toda autoridad completa al amo. Y cuando el amo encontraba a un esclavo que era fugitivo de él, ¿sabes? Tenía el derecho hasta de matarlo y crucificarlo. Y si no lo mataba, tenía el derecho, ¿sabes de qué? De agarrar un fierro candente y imprimirla en la frente la palabra F, la palabra de fugitivo. Y después lo podía torturar. ¿Sabes? Pablo sabía esto. Pablo sabía que estaba sometiendo a Onésimo a un peligro. Pero ¿sabes? Pablo, a través de esta declaración, fue el techo sobre la cabeza a Onésimo que lo iba a proteger de la tormenta que se podía avecinar. ¿Sabes? Pablo dice, Filemón, te envío Onésimo. Te envío mi propio corazón, dice. ¡Qué tremenda declaración! Yo creo que lo ilustremos con algo actual que nos puede pasar a nosotros. Imagínate que vos sos Filemón. Sos una persona que tenés una posición económica grandiosa. Tenés un chalet con varias habitaciones, pileta. Tenés tres, cuatro autos. Tenés la mejor tecnología en tu casa, en electrodomésticos. Decidís irte tres días de viaje y dejás en tu casa encargada a una persona. Cuando volvés esos tres días te encontrás que la persona no está. Desapareció. Pero no solamente desapareció. Te encontrás que te desapareció el LED, la computadora, la Playstation de tu hijo, las zapatillas Nike que tenías, las mejores ropas y encima, para colmar la situación, se llevó uno de tus autos. Eso es lo que hizo Onésimo. Ahora, ¿sabes? Un día recibís la noticia de que tu amigo Pablo, al cual vos querés, amás tu padre espiritual, te dice, ¿sabes a qué me encontré en Roma? A ese que te vació la casa. ¿Te acordás? ¿Sabés? Se convirtió. Cambió su vida. Hoy es otra persona. Mirá, te voy a mandar una encomienda, Filemón, donde te voy a explicar lo que tenés que hacer. Y ¿sabés, Filemón? Todos los días se está esperando ansioso esa encomienda. Hasta que un día suena en la puerta de tu casa alguien que está llamando. Es el correo. Cuando salís, ves una caja. Pero esa caja la sostiene una persona. ¿Sabés quién es esa persona? Onésimo, el que te vació la casa. ¿Qué harías en ese momento? ¿Cómo responderías? Le dirías a tu esposa, amor, tráeme la pistola. O amor, llamá al 911. O por ahí empezarías a gritar a los vecinos, mirá, vino el que me robó. Linchamiento público. Pero, ¿sabés? Vemos que esa caja la toma Filemón, la abre, y adentro ve un papel que envuelve algo. Y cuando toma ese paquete, ese paquete hace... Tu, 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 tu. Y cuando abre el papel, se encuentra con el corazón de Pablo. Pablo, ¿cómo pensás que Pablo deseaba que Filemón trate su corazón? Deseaba que lo trate con cariño, con cuidado, con amor y con ternura. ¿Qué amor de Pablo, no? ¿Sabés qué le está diciendo Pablo o Filemón? Aplicale los méritos de mi persona a Onésimo. Así como tratas mi corazón, trata su corazón. Hermosa verdad. Pero, ¿saben? La palabra de Dios continúa. Y nos dice, versículo 13 al 16. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sabes? Acá creo que es una de las partes más importantes de esta carta. Me gusta muchísimo. ¿Sabés? Porque Pablo, viendo las credenciales que tenía siendo apóstol, y ese título que le daba cierta autoridad, después he dicho a Filemón, escribirle un WhatsApp, por ejemplo, y decirle, ¿Sabés, Filemón? Me lo crucé a Onésimo Toral, que era útil, pero que en la práctica era inútil. Bueno, ahora se convirtió en útil, porque se convirtió conmigo, recibió a Cristo, transformó su vida y ahora me está sirviendo. ¿Sabés? Se va a quedar conmigo. Bueno, Filemón, muchas gracias. Bye, bye. Pero, ¿sabés? Pablo no hace eso. Pablo apela al amor de Filemón y deja que Filemón actúe con consentimiento y voluntariamente, sin obligación y sin condiciones. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿por qué pensás que Pablo hizo esto? ¿Te preguntaste por qué Pablo hace esto? ¿Sabés por qué lo hace Pablo? Porque Pablo quería que Filemón experimente de primera mano el amor perdonador de Dios. Pablo quería que Filemón recibiese la recompensa de la bendición que es perdonar a otros. ¿Sabés? Cuando la Biblia dice que Dios es amor, te está diciendo que Dios en su naturaleza ama, necesita amar. ¿Sabés? Cuando Dios es amor, te está diciendo que Dios se ama, se deleita, le encanta amar, le encanta perdonar. Dios se deleita perdonándote y perdonando a aquellos que le van a conocer. ¿Sabés? Pablo le está diciendo a Filemón, yo quiero que perdones a Onésimo, no porque yo te lo mando, no porque yo te lo ordeno, no porque te pongo condiciones, sino que brote de tu experiencia del amor perdonador de Dios. ¿Y saben, queridos hermanos? Muchas veces en la iglesia creemos que perdonamos, pero el perdón que otorgamos a otros es un perdón falso. ¿Sabés? Necesitamos perdonar genuinamente. ¿Y sabés? Hay muchos tipos falsos de perdón. Yo te lo puedo mencionar si querés. ¿Sabés? En primer lugar está el perdón funcional. ¿Sabés por qué le llamo perdón funcional? Porque estás trabajando en un ministerio con tu compañero, con tu colaborador, te llevas pésimo, se ofenden mutuamente, pero un día deciden perdonarse. ¿Sabés por qué? Porque es necesario que el ministerio funcione. Si no, el ministerio se cae. Falso error. ¿Sabés? Después está el perdón, que también es muy común en nosotros. El decir, mirá, yo te voy a perdonar, pero el que tenés que buscarme es vos a mí. Vos tenés que venir detrás de mí. ¿Por qué? Porque yo soy la persona lastimada. Yo soy la persona que recibió la ofensa. Por consiguiente, te pido que vengas hacia mí, te postres, te arrodilles, y tienes maíz en el piso y te arrodilles, y te lastimes tus rodillas. ¿Sabés? Eso es un perdón falso. Porque no es el perdón de Dios. Romanos 5, 8 dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Sabés? Dios no te amó. Dios no te perdonó porque vio que tus pies se encaminaban hacia Él. Lo contrario, nuestros pies se alejaban de Él. ¿Sabés? Dios no vio nada bueno en vos. Ni siquiera vio que vos procurabas el perdón. No vio ni siquiera iniciativa. Y ¿sabés? La Biblia dice que aún siendo un pecador, siendo un inútil, siendo un onésimo, Dios dio el paso principal, la decisión, y envió a su Hijo a morir cuando tú aún estabas en la condición de pecador. Ese es el perdón de Dios. Pero ¿sabés? Hay otro falso perdón. Ese que dice, yo te perdono, hermano, pero primero tenés que saber todo el mal que me hiciste. Ahora te toca sufrir a vos. Ahora vos tenés que sentir la culpa. ¿Saben? Dios no nos perdonó para obligarnos a sentir la vergüenza y la pena por el pecado. ¿Sabés? Segunda de Pedro, capítulo 1. El apóstol nos enseña que es pecaminoso que estemos pensando nuestros pecados pasados. ¿Sabés por qué? Porque Dios quiere que vivamos librados de la culpabilidad. Sabiendo que ya no hay ninguna condenación, como dice Romanos, para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sabés? El Señor borró todos los pecados pasados. Y ¿sabés? Con una sola ofrenda, como dice Hebreo, hizo perfectos a los santificados. ¿Saben? Tenemos que hacer que la gente que peca contra nosotros sienta esa misma libertad que Dios te dio. Pero ¿sabés? Hay otro falso perdón. ¿Sabés? Ese que dice, mirá, ya no lo puedo perdonar más a este hermanito. Porque mañana estoy seguro que va a aparecer y me va a ofender de vuelta. No. ¿Sabés? Yo quiero decirte que Cristo te perdonó aún sabiendo que ibas a seguir picando. ¿O por qué pensás que en Primera de Juan dice que tenemos abogado para con el Padre? Está hablando creyentes, ¿eh? ¿Sabés por qué Dios proveyó un abogado? Porque sabe que todos los días le fallamos. Y ¿sabés? Ese abogado defiende tu causa aún ante las acusaciones de Satanás. ¿Cómo no vas a perdonar vos? Pero ¿sabés? Hay otro falso perdón. Ese que dice, mirá, yo ya hice todo lo que estaba a mi alcance. Ya lo he hecho todo, no puedo hacer más. ¿Sabés? Si esta mentalidad hubiese estado en Dios, nunca hubiésemos sido salvos y perdonados. ¿Sabés? Dios nunca tiró la toalla. Dios nunca dijo, ya está, hice todo para la humanidad. Hasta acá llegué. ¿Sabés? Dios, el que está sentado en el trono, el creador del universo, decidió hacerse hombre, humillarse en la condición de hombre. Nació en un pesebre, con olor a estiérco y orina de animales. ¿Y sabés? Creció, inició su ministerio. Y el Hijo de Dios no tenía dónde reposar su cabeza siendo el creador. ¿Y sabés? Fue arrestado, fue maltratado, fue enjuiciado injustamente, tuvo que portar una corona, fue golpeado, fue escupido, fue maldecido. Sus manos y sus pies fueron traspasados. ¿Y sabés? Así todo. El Señor dijo, hasta aquí he llegado. ¡No! Prosiguió. ¿Y sabés? Estando en la condición, con sed, desangrándose en esa cruz, Jesús hasta último momento dijo a los que le crucificaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez llegaste hasta esa situación? No. Por eso Colosenses 3.13 Pablo dice, de tal, dice, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. También hacerlo vosotros. ¿Sabés? Filemón entendió que detrás de esta ofensa estaba Dios gestando una bendición para su vida. ¿Sabés? Aquel esclavo fugitivo que se fue de su casa, y no solo que se fue, le robó, volvía a su casa. Pero Nash no como un esclavo fugitivo, más que un esclavo, dice Pablo, como un hermano y compañero en la fe. ¿Sabés? Dios posiblemente esté gestando en tu vida una deuda con un hermano. Un hermano que te falló, que te ofendió, que rebajó tu reputación. ¿Sabés? Dios quiere que con tu consentimiento y tu voluntad experimentes a través del perdón que le vas a dar a ese hermano? El amor perdonador de Dios. ¿Y sabés? Dios puede transformar un anésimo en la iglesia en un fiel compañero, amigo en la fe, junto a ti. ¿Amén? Pero, ¿saben? Prosigue la palabra de Dios. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Si en algo te daño o te debele, ponlo a mi cuenta. Versículo 19. Yo, Pablo, le escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sabés? Acá Pablo, en el versículo 17, vuelve a ponerse como un escudo de protección de Onésimo. Le dice a Filemón, recíbelo como si fuese yo mismo. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que Filemón iba a recibir a Pablo? ¿Cómo crees que lo iba a recibir? ¿Con odio? ¿Con bronca? ¿Con indiferencia? ¿Lo iba a recibir así? Acuérdate que Pablo era el padre espiritual de él. Lo condujo a los pies de Cristo. Lo disipuló. Lo estableció en la fe. Filemón lo amaba. ¿Sabés cómo iba a recibir Filemón a Pablo? Yo me imagino esta escena. Pablo le dice a Filemón, ¿Sabés, Filemón? Estoy por terminar mis tiempos de encarcelamiento en Roma. Y, ¿sabés? Pensé hacer un viaje. Y el primer viaje que voy a hacer saliendo a la casa es ir a Colosas y más precisamente a tu casa. Esperame, Filemón. ¿Te imaginas la felicidad de Filemón? Con su esposa, su hijo. Vamos a ordenar la casa. Amor, vamos a dejar la casa hermosa. ¿Te imaginas la ansiedad de Filemón esperando, viendo al horizonte que aparezca Pablo? Y cuando viene Pablo me imagino Filemón saliendo a correr, agarrarlo a Pablo, abrazarlo y lavarle los pies a Filemón cuando entra en su casa y servirle la mejor comida y decirle a sus esclavos maten el animal más gordo para Pablo. Pónganle en vestiduras hermosas, denle el mejor cuarto. Eso seguramente iba a hacer Filemón con Pablo. Iba a mostrar un amor grandioso, extravagante. Y, ¿sabés? Pablo le está diciendo así como me vas a recibir a mí si fuese, quiero que lo recibas a Nésimo. Quiero que ese mismo amor extravagante que ibas a mostrar por mí lo hagas con él porque él es igual que yo. Somos hijos de Dios. Y vos te imaginas a Filemón recibiendo a Nésimo teniendo que lavarle los pies a su esclavo fugitivo, teniendo que matar al mejor animal, teniendo que ponerle las vestiduras hermosas que en otro momento Nésimo le robó y darle un cuarto, una habitación para mostrar la hospitalidad. ¿Vos estás dispuesto a actuar como doctoría de Filemón con alguien que te dañó y te ofendió? ¿Sabés? Esto es una hermosa ilustración de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Sabés? Pablo conocía esto. O sea, la Biblia dice que somos aceptos en el amado. ¿Te acordás de ese versículo? ¿Sabés? Nosotros ante Dios no teníamos ningún mérito. Pero la justicia de Cristo, el amor que el Padre tiene hacia su Hijo nos es aplicado a nosotros. ¿Y sabés? Cuando Rubén Gómez se acerca en oración al trono del Padre, Cristo está a nuestro lado y ¿sabés qué dice? Dice, Padre, recibe a Rubén Gómez como si fuese yo mismo. Cuando se acerca Iván al trono de la gracia está Cristo como nuestro abogado diciéndole, Padre, recíbelo como si fuese yo mismo. Y así el Señor Jesucristo hace con cada uno de sus hijos. Queridos hermanos, ¿se dan cuenta por qué es tan importante perdonar como Cristo nos perdona a nosotros? Siendo nésimos, fugitivos y sobre los cuales la ley de Dios tenía que recaer. Pero la justicia de Cristo nos reviste y somos recibidos en la casa de nuestro Padre. Y un día cuando partamos de esta vida enamoradas celestiales vamos a disfrutar de la eternidad junto a Dios. Gracias a aquel que nos dice recibe a cada uno de mis hijos como si fuese yo, Padre. Qué grande es nuestro Señor Jesús, ¿no? Amén. Pero sigamos para culminar. Versículo 18 dice y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta. Versículo 19 yo Pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Saben? En versículo 18 vemos algo que se llama el principio de la restitución o el resarcimiento. ¿Sabes? Es un componente esencial del perdón. Y ¿sabes? Es hasta justo que Filemón tome el derecho que le correspondía de ser restituido. ¿Por qué? Porque Onésimo le había fallado. Le había ocasionado un daño material. Pero vamos a ver que Pablo no se queda en eso. Vemos que Pablo también ve que es muy correcto perdonar a través de la misericordia algún tipo de deuda material que necesita restitución. Por eso Pablo dice en el versículo 8 pon la deuda o el daño que él te ocasionó a mi cuenta. En poca palabra Pablo está mostrando disposición de hacerse cargo de las consecuencias temporales que le ocasionó ¿quién? Onésimo a Filemón. Pero ¿sabes? En el versículo 19 hace un juego de palabras de vuelta. Usa una retórica para entender que la intención de Pablo es cargar a su cuenta toda la deuda a Onésimo pero luego cancelarla mediante la deuda misma que Filemón tiene con él. la cual es muchísimo mayor. ¿Y saben por qué la deuda que tiene Filemón con Pablo es muchísimo mejor? Mayor, perdón. ¿Saben por qué? Porque Pablo le transmitió a Filemón la riqueza espiritual que no tiene precio. lo condujo lo condujo a los pies de Cristo lo condujo a la salvación eterna le enseñó el camino verdadero y ¿sabes? La salvación el conocer la verdad de Dios no tiene precio no se puede comprar no se puede equiparar a ninguna cosa material de este mundo y ¿sabes? Esto que le enseña Pablo Filemón es un principio que también se aplica a cada uno de nosotros ¿sabes? todos somos deudores de alguien todos tenemos deudas con personas con aquellas personas que nos compartieron sus riquezas espirituales ¿sabes? yo me siento un deudor un deudor de muchas personas ¿sabes? yo me siento que estoy en deuda con aquel joven que un día en la universidad me compartió el Evangelio de Cristo yo estoy en deuda ¿saben con quién? con aquellos hermanos que trabajaban en FM Crisol 96.3 en Morón que transmitían la BBN yo un día los llamé por teléfono diciéndoles que había conocido a Cristo y ¿sabes? ellos todas las semanas me recibían y me instruyeron en los primeros pasos de la fe yo estoy en deuda con ellos ¿sabes? yo estoy en deuda con esta congregación ¿saben por qué? porque cuando yo necesité apoyo en oración cuando necesité consuelo cuando necesité amistad me lo brindaron y ¿sabes? yo quiero decirte que tú también en tu vida estás en deuda tal vez estés en deuda ¿sabes con quién? tal vez estés en deuda con tus padres porque tus padres fueron los que te instruyeron en el camino al Señor y hoy tú tienes fe gracias a ellos tal vez estés en deuda ¿sabes con quién? con tus hijos porque a pesar de que muchas veces eres una persona fría indiferente tus hijos te muestran cariño te asisten y te ayudan en todo lo que necesites o tal vez estés en deuda ¿sabes con quién? con tu esposa tu esposa fiel que siempre te brindó la amistad el compañerismo que hasta lloró con lágrimas al ver como tú tenías que atravesar por fracasos personales estás en deuda con ella y tal vez estés en deuda con algún profesor de un instituto bíblico que te formó en el Señor o estés en deuda con los pastores o estés en deuda con un amigo de la iglesia ¿sabes queridos hermanos? todos somos deudores de aquellos que nos compartieron las riquezas espirituales que son impagables y ¿sabes? eso debe orientar tu corazón cuando un hermano tenga una deuda contra ti para perdonarle ¿sabes? todas esas deudas grandes de aquellos que te contribuyeron en lo espiritual no solo que son impagables ¿sabes? esos hermanos mismos nunca te la cobraron nunca te la cobraron ¿sabes? eso debe marcar tu vida sabiendo que si yo soy tan deudor de aquellos que me ayudaron ¿cuánto más mi corazón tiene que estar dispuesto a perdonar la deuda de una ofensa de un hermano que simplemente es una ofensa temporal? y para terminar ¿sabes? Dios podríamos decir que es un tipo de Filemón ¿por qué digo eso? porque Filemón fue la persona ofendida ¿sabes? nosotros habíamos ofendido a Dios y sabés nosotros éramos sonésimo que necesitábamos la reconciliación estar reconciliados y sabés en esta historia el apóstol Pablo es Cristo quien presenta su corazón ante Dios quien presenta su vida diciendo Señor entrego mi vida por ellos y Señor te pido que cuando ellos te conozcan puedan presentarse libremente ante ti en representación y sabés Pablo es un tipo de Cristo porque tuvo la disposición de cargar con las consecuencias materiales donésimo pero sabés Cristo tuvo la disposición en su corazón de cargar con las consecuencias eternas que nosotros teníamos con Dios que eran nuestros pecados y sabés Cristo lo hizo y hoy tenemos vida eterna yo no sé si conoces al Señor yo no sé si en este día nos estás visitando por primera vez o si estés escuchando yo quiero decirte que Dios te quiere hacer útil que Dios quiere transformar tu vida y que Cristo Jesús quiere ser tu representante tu abogado delante del Padre si es así la Biblia dice crea en el Señor Jesucristo y serás salvo y que la iglesia que tengamos la actitud que posiblemente tuvo Filemón de recibir a Onésimo aquel esclavo fugitivo que lo dañó pero que Onésimo recibió de todo corazón que el perdón de Dios sea un estilo de vida porque detrás de cada Onésimo querido hermano vas a encontrar un amigo y hermano a la fe que Dios los bendiga a todos oramos Señor Dios Padre Celestial Señor gracias una vez más porque tu palabra nos muestra la necesidad Señor inminente inmediata de perdonarnos somos tu iglesia somos tu cuerpo Señor Señor sabemos que tú te deleitas en la armonía de la comunión de los hermanos Padre alimenta nuestro corazón motiva Señor cada una de nuestras acciones bajo el amor perdonador que tú tuviste con cada uno de nosotros para que podamos recibir al hermano Señor que nos ha ofendido y detrás de ese perdón genuino Señor se pueda gestar Señor una victoria espiritual una recompensa que traerá beneficio a tu cuerpo Señor te agradecemos Padre en nombre de Jesús Amén muy bien muchísimas gracias gracias